Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer... Yo soy el Padre, y yo soy el Espero. Ovejas. Si, yo soy. Gracias.